¿Sabías que te podes? El primer directo desde la Play 4 Ok chicos Hola Luchumolina No creo que se esta metiendo Sos un pro Sos un pro Que onda se me esta trabando el juego por la grabación Viste Chicos ya En directo Escuchen esto Me voy a cambiar de pelo Lo mas emocionante del mundo Por eso no se que pasa Ay dios no encuentro ninguno Che te puso que haces No A mi me sigue ganando la partida Así que jodete No se que paso wey A ver espérate Si esperate Listo Bueno Puto Ok chicos Se que esta haciendo mal un poquito la conexión Y se que nos lo estuvo dando pelota por un tiempo Pero es que estabamos arreglando unas cosas con mi compañero Mi caballo Mi caballo que anda medio drogado Pero bueno Que vamos a hacer Esa si la vida Si eres mi compañero de Playstations Ok 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 Voy a entrar a un portalcito Portalcito No voy a entrar a un portalcito No voy a entrar a este ¿Por qué? ¿Qué pasa man? ¿Qué pasa man? No entiendo nada No es que yo me fui No nada Estoy jugando a la Playstation 4 Haciendo un directo Que aún no te das cuenta Pibe Ok chicos Che me ganó una cabeza ¿De dónde saqué? ¿De dónde saqué esta cabeza? Nadie lo sabe A ver Lo voy a colocar A ver qué es Ah ¿Viste que mató un jefe recién? Es un po... Ok ok Chicos les voy a mostrar Mi casa Ahora Ahí está Ya te contestaron Está en el directo El mongolo O sea ¿Por qué le decís eso? O sea Me acuerdo Ok chicos Acá estoy Matando monstruitos Mientras mi compañero No sé dónde mierda está Pero bueno ¿A qué le importa? Lisandro Te mando un saludo Y a las tres personas A las dos personas Que están viendo mi directo Estoy muy feliz Muchas gracias Che no te entiende nada Qué suerte Ok chicos Pará Pibe Yo voy a hacer una dújeda Para 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 Es una dújeda Muy bien Después Te muestro ¿Qué hace? No Encima Encima ya la mostré Ahí está Ya la mostré ¿Te acordás? Yo estaba con vos En tu casa Y estaba grabando Con el directo Che Si querés crear tu casa Acá Y la vuelvo a mostrar No sé No sé Como quiero Ahí está Chicos Esta es su casa de mierda Que no tiene nada Pero bueno La mía es mejor Muffin de mierda Muere Como vos quieras ¿Ves que aparece tu voz Mongolis? Ah Me quedé trabado ¿Ves que aparece tu voz? Ok Chicos Estoy con un compañero Y dice que no se lo escucha La voz Ustedes pongan en los comentarios Si se escucha su voz O no Porque se escucha En realidad Madre mía Acá matando a un monstruo Estoy con él ¿Quién? Pero se lo escucho Ok, ok Ok, no importa No importa Yo estoy acá matando a un monstruo Ok Ok Madre mía Vamos a entrar En una casa de dulces Capaz que hay una bruja Que me quiere pegar Estamos aquí Con un compañero Ok Che Y el jefe Me voy a meter Me meto dentro De la caca ¡Aca! Me está viendo ¡Acá viene conmigo el dragón! ¡Gato! ¡Aca viene conmigo el dragón! ¡Humigo el dragón! ¡Acá todo todo todo! ¡Humido ánico! Ah, le estoy metiendo la polla ¿Qué? No, tu hermana Mal Che, no le contestaste más al compañero mío ¿Qué anda? Ok, yo estoy caminando Igual, no estoy haciendo mucho Ah, mi compañera te respondió Vos sos el único O sea, vos sos el único Que no la ves, se ve A vos tenés mala conexión, mongolo Te digo Sos el único Ok Entonces pone que me estoy quedando quieto Y no Che, pero ponele que no te va haciendo nada Ok, pone ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Ok, ok Madre mía Willy Pucha Ahí no Ahí me pone un amigo Que sí, 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 se ve Lisandro Se está viendo Poneme los comentarios Aparece un planet Con un ¿Cómo un planeta? ¿Me mandaste una foto? ¿A qué onda? Ok